Amigos, recordamos hoy la memoria de San Patricio, patrono de Irlanda, apóstol de aquella tierra. Nació en un pueblo de la costa británica llamado Tabernia, hoy Kilpatrick. Se señala que en la almorada de su juventud a los 15 años fue hecho prisionero por unos piratas junto con otros compatriotas vendido como esclavo en Irlanda. A desgracia no le hizo perder la paz del alma. Dios que guía sus pasos se vale de esta circunstancia para preparar su misión. Con el conocimiento de la lengua y costumbres del pueblo irlandés, aprende provincialmente los horrores de la esclavitud que despiertan en su alma los primeros ideales redentores. La desgracia le hace abrir los ojos, obligándole a poner en Dios su confianza. Él dice, el temor de Dios crecía en mí a la par que la fe. El espíritu se levantaba de suerte que de sol a sol yo decía más de cien oraciones y otras tantas durante la noche. Al alba ya estaba yo rezando en los bosques y en las montañas sin que me lo impidiese la nieve o la lluvia porque el espíritu hervía dentro de mí. Al cabo de seis años logra evadirse. Pasa a Francia. En los santuarios monásticos más célebres de Occidente estudia a la ciencia sagrada. Años de formación ascética y apostólica al lado de San Germán de Abuser. Le parece ver a los idólatres irlandeses alzando hacia él los brazos y gritando como náufragos. Vuelve a nosotros discípulo de Cristo. Ven a traer la salvación. No puede resistir tan angustiosa llamada y el año 430 acompaña a San Gregorio en su misión de Inglaterra contra los pelagianos y tres años más tarde parte para Irlanda a recoger la herencia de San Paladio y continuar su obra salvadora. Al desembarcar a Irlanda se le acerca un ermitaño y le entrega un báculo diciendo Jesús me ha entregado este báculo para ti. Poner a las grandes prodigios y regenerar a Irlanda. La actividad de este aventurero de Cristo se multiplica hasta lo milagroso. Cruza la isla en todas direcciones. Habla a los reyes, a los jefes de clan, al pueblo helicoso e idolatra y los saca todos a la iglesia con las cadenas de su bondad y sus prodigios. Consagra obispos, erige sedes, levanta iglesias, funda escuelas. Viaja Roma y León Magno le dan nuevos compañeros de apostolado. Legislador a la vez que misionero. Pon el código a tono con el evangelio. Las leyes de San Braticio son un código de ciencia, santidad y prudencia. La poesía pagana hay en él un mecenas entusiasta. Sus monasterios, focos y radiadores de fe y cultura, son así lo de la poesía céltica, la cual al contacto con el evangelio, llega a ser tan hermosa que los ángeles se asomaban a la tierra para escucharla. Treinta y tres años duró aquella misión inaudita, sin violencia, sin efusión de sangre, logró San Bratricio conquistar una nación entera para Dios. Una nación que después de trece siglos sigue fiel a su fe, sigue amándola y llamando a Patricio su santo padrono. Que el Señor interceda por la tierra de Irlanda, tan probada por las persecuciones y ahora tan probada por los pecados de sus miembros, que el Señor fortalezca la fe de ese pueblo y mirando la cruz que tanto amó San Patricio, encuentren un nuevo camino para seguir a Jesucristo. El Señor os bendiga.